mío santo de la plata pero qué ha pasado muchachos yo venía aquí atrás de ustedes y yo pillé cuando como una bendición que cayó así el cielo muchacho algo yo creo que con todo respeto ser una pareja muy afortunada y bendecida mano recuerda la bolsa porque yo les ando una vez yo los bendiga bajando yo como bueno yo vengo yo vengo aquí atrás vengo aquí y yo vi que la cosa cayó en el cielo les cayó en el piso hay esta indisciplina grosera tratando mal a mí yo le estoy diciendo seleccionó que la recorra pero por qué por qué no está grosera conmigo yo le he hecho nada yo le digo que la recorra yo le estoy dando grosería a usted usted porque así bueno igualmente yo lo bendiga yo la recoger pero la bendición se la mandó yo usted cuál es la película no nunca sabe mano la vez dios mío santo de la plata el taco mi papá chica dios mío santo qué les cayó que eso es de nosotros deje de ser pajuda pero como así que es de nosotros hermano ve yo venía ahí atrás de usted y ustedes me dijeron que eso no era de ustedes ella misma me dijo hasta sapo lambón me dijo amor eso es de nosotros algo pero como le ocurre mi amor cuál es a mi papá como así como hay que poner la plata pero voy a caer mi hijo qué pasa ya me va a armar la cartilla de los músculos pero qué pasó y entonces me vas a ganar de camisa yo no le estoy diciendo nada pelado usted es muy mentirosa qué pasa qué qué pasa que el socio pues la plata es mía yo me la estoy manoteando yo me la estoy manoteando yo me voy a mi mentirón como que mía como se le ocurre ella me está diciendo que yo he usado un lamón que eso no es de usted es de nosotros deje de ser pajuda es que la mentirosa que usted es mi hija yo la va a castigar tiene más cuentos que los hermanos gris no le voy a pagar nada y entonces me va a ganar de qué desde camisa ala sí mijo hasta o caldo acá la plata es de nosotros vea mami le voy a dar un consejo coja ese noviecillo que tiene y lléveselo porque se lo voy a golpear no le voy a pagar nada no le voy a pasar nada venga ninguna cosa no le voy a pagar nada porque la plata yo me la encontré haga la larga mano porque sabe que le meto el calzado a Bucaramanga algo bueno yo no soy de problemas esperenle una cosa yo no soy de problemas a mí no me gustan los problemas voy a decirle una cosa vamos a repartir lo que yo tengo aquí para los tres pues sí o no estamos de acuerdo o no ya lo dijo mi papá para que no hagan problemas ya allá en esa casa mire David en esa esquina allá hablamos inglés 6 6 6 7 6 8 9 10 10 12